hola amigos y colegas creativos ya es ya el 25 de diciembre y ya pasó la navidad y yo lo pasen trabajando y pues como dice ganándose la vida y me pregunto cómo han pasado ustedes como han pasado navidad fue chévere crampus los vino a visitar no saben quién es crampus ya muy pronto van a ver un boceto unos bocetos y después un arte un arte puro para que vean que en esclavos pero por ahora vamos a comenzar dibujando o voy a hacer yo unos unos renos tanto lateral como frontal una vista lateral y una vista frontal de cómo se hace o como yo hago estos bocetos de la sección boceteando y mientras que ustedes van viendo estos bocetos que haciendo voy a hacer tanto así de muy cerca otro un poco más lejos de cuerpo entero también en tanto en como con rasgos digamos entre comillas reales y otros ya un poco más cartón y pues para estos bocetos estoy utilizando referencias siempre usen referencias no nunca se confían siempre usen referencias siempre siempre analicen los los bocetos digamos las referencias que van a dibujar siempre desglosen lo siempre si es posible desglosen lo así con formas geométricas para que puedan digamos el boceto que hacen pues les salga bien les salga bien proporcionado y no se vea raro y extraño no y ya pues como van a servir de la pantalla voy a estar haciendo bocetos y mientras que van viendo que hago dos bocetos yo voy a voy a contarles pues de algunas cosas como le decía mi familia he trabajado yo y estado pues mi familia es una familia que hace pan artesanal y ese día pues todos trabajamos en la panería de mi abuelita por parte de mi ropa y pues en ese día pues como es uno de los días donde toda la familia se reúne irónicamente se nos reunimos solamente para trabajar después gente después de ello no nos reunimos mucho digamos cada uno por su hijo digamos cada uno tiene que trabajar y hacer sus cosas y pues si así así nada más no nos reunimos salvo que sea un cumpleaños de un pariente o haya pasado algo pero no somos uno en su casa haciendo sus cosas y ya pues lo que estamos trabajando familia hace unos pancitos que se llaman tortitas y pues aquí en la zona donde yo vivo son muy populares al punto de que no es fuera de la oriada pero al punto de que otras panaderías entre comillas copian copian la forma el color todos y hasta dice que como se llama la panería de mi abuela la panería doña julia dice no son son tortitas de la señora doña julia y la gente a veces con crédula compra nada más y dice pero no no tienen sabor no nos igual que la señora que hace pero como les decía son unos panes muy especiales y pues también se hace en ese día de navidad hacen asados y un montón de cosas no sé por qué te lo estoy contando estas cosas pero quiero quiero resaltar la importancia de siempre tratar de reunirnos siempre tratar de compartir con la familia porque va a haber un momento en que vamos a tomar otro camino nos vamos a ir lejos quien sabe a especializarnos o trabajar y esos momentos en que uno pues ya no está es muy triste yo en mi particular cuando estuve viviendo en lima estuve como siete años en lima y no sé pero en sí hay muchas personas que sufren bastante en mi particular me gusta estar solo más en el sentido porque estoy dibujando estoy haciendo mis cosas y no hay que leer por aquí 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 en mi o leo por allá no sé yo estoy haciendo mis dibujo o si no mi arte y haciendo mis cosas no mayormente uno cuando hace ese tipo de trabajo necesita bastante concentración necesita estar solo por así decirlo para que el arte pueda fluir no sé si eso funcionará en otros en mi pues funciona bastante y pues imagino que para muchos artistas que también creo que Miguel Ángel era muy solitario y también creo que Leonardo da Vinci también era así no estoy diciendo que me parezco a ellos no no para nada pero la cosa que es importante compartir con la familia aunque a veces hay familiares que son un dolor de cabeza en verdad pero es bueno es bueno compartir y cuando llegue ese momento se van a dar cuenta que que les digo pero es bonito compartir y tratar de llevar la fiesta en paz con todos y ya pues espero que esta navidad lo hayan pasado bonito hayan compartido con su familia hayan estado pues la fiesta en paz con todos y y si pues seguir adelante seguir adelante ya pues el video ya va a terminar espero que les haya gustado estos son unos bocetos que hice de un reno no se olviden de seguirme en instagram como leon7-abajocgi en twitter como leon7cgi en la fanpage también denle me gusta porque así me hacen muy felices para seguir haciendo todos estos materiales y compartiendo el arte que realizo espero que hayan pasado una bonita navidad que tengan un bonito día y a seguir para adelante chao chau 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 Gracias.